A continuación, canto añande reta, que es de Lalo Doretto y Guillermo Villaverde, con arreglos de Eduardo Dacunda. Dirige entonces el maestro Miguel Brizuela y Misiones, aplaude a este maestro que tanto hace por la provincia. ¡Gracias! Soy de Misiones, soy creñoncero, y cuando fui un sonido para acabar, vibran sus cuerdas y el alma mía, para conocer el Señor y el Señor. No han de perderse tus tradiciones, ni las leyendas que hoy contar. ¡Gracias! A viejos mentos los llevaré, mientras mis perezas puedan rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas muere, algo lejos de ti, como la mujer que no se olvida, un santo amor es poder ver a ti. Va a entrever a ser con los pinzanos, y hablar con ellos en guaraní. Ante el floreo de una juzgona, pegale el grito, yo soy de aquí. Soy de Misiones, soy creñoncero, y cuando pulso me embarca, vibran sus cuerdas y el alma mía, para cantar el de mi amor. Ah, no han de perderse tus tradiciones, ni las leyendas que hoy contar. A viejos mentos los llevaré, mientras mis perezas puedo rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores poder ver a ti. Va a entrever a ser con los pinzanos, y hablar con ellos en guaraní. Ante el floreo de una juzgona, pegale el grito, yo soy de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!